Mi gente hermosa, mi gente bonita de las redes sociales, aquí les traigo un chismecito, así que agárrense una sillita y aplástense y quémense este videito completo, nada más y nada menos que Don Pedro Rivera y Nathalie Rodríguez, sí, la cantante del momento, Nathalie Rodríguez, se robaron el show ayer en el Sports Arena de Los Ángeles, anoche, viernes 22 de marzo, noche sensacional, sold out, todita la gente bailando, todita la gente divirtiéndose y aquí les traigo el video, quémenselo completito, tu compa El Travieso te lo recomienda, mira nomás, hasta yo quisiera andar bailando con Nathalie Rodríguez. El Travieso te lo recomienda, mira, ojalá bailando con Nathalie Rodríguez, sí, la cantante del momento, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!